¿Qué tal youtuberos? Aquí Nomblog trayéndoles un nuevo video El día de hoy les comparto lo que sería una textura que ya muchos la conocen Es una textura combinada con shader y el porteador es Chris Fletcher La textura se llama Fletcher Craft Es una textura muy conocida ya que este joven le está echando muchas ganas a lo que sería su textura Cada vez es mucho más mejor Y pues bueno, observen la pantalla de inicio como nos los cambia por un lindo paisaje Y ahora seleccionaré lo que sería un mundo para la review de textura El mapa pues de review de textura Y observen este mapa es de Lingamber56, un creador también de texturas Y aquí tenemos lo que sería la Hidden Friends Observen como se ve esta textura, está muy genial y es combinada con shader Observen los shaders como se ven Le ha echado muchas ganas a este joven ya que pronto ya sacó lo que sería la textura Ya compatible con Minecraft P0.14.0 Al igual que ya han salido también varias texturas Simplemente que no me ha dado tiempo de subirlas Pero esta es una de las que más me gusta Y por eso he decidido hacerle reviews Observen aquí están todos los bloques Le da como un tipo de toque como de Flux HD También así viene siendo su textura Pero está muy épica esta textura Observen aquí todos los bloques de De lo que serían todo de Calabaza, la Glucson Y todos estos árboles también tienen movimiento Típico de los shaders Pero ahora si no son muy exagerados Antes me parece que eran un poco más exagerados Así se ven muy épicos Observen por acá también tenemos que no hay nada de bugs en la cama Y ahorita no he revisado si la textura está en resolución 64x64 O 32x32 Aunque yo pienso que 16x16 no es O no sé si será 16x16 Pero está muy genial, está muy definida Me gustó mucho esta textura Y pues bueno, espero que les guste y se la descarguen Por acá les mostraré también las losas No, esto no son las losas, son las escaleras Perdón Observen también el inventario Como está, observen todos los bloques Su textura de los bloques Cambian, sí cambian en algunas No en todas Ahí está mi skin Observen los bloques de lo que es este Ladrillos y todo eso, cambia Me ha gustado mucho esta versión de Minecraft Ya que nos ha agregado muchas cosas nuevas Aún sigo esperando lo que serían los pistones para hacer trampas Y lo que más me gustó de esta textura sería el sol Y este pues en sí sería todo de mi parte Porque ya no hay más cosas que enseñarle La lava Observen bien todos los bloques Y pues bueno, si les gustó el video Se pueden descargar la textura Les haré el link de descarga en la descripción del video Para los que no saben Cómo descargarla Simplemente hay que darle en descargar Y hay que esperar que pasen 5 segundos Ya que tiene el link monetizado esta textura Yo tuve que esperar este 10 segundos Porque puso dos links monetizados Y de ahí nos redirigirá a lo que sería la descarga Y pues bueno, eso sería todo de mi parte Yo me despido desde aquí Espero les haya gustado el video Y también que se descarguen la textura si les ha gustado Nos vemos en un próximo video Y se cuidan chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!